Tendría yo unos 9 o 10 años cuando ocurrieron los hechos que les voy a contar. Recuerdo que estaba en la sala de mi casa con mi abuelo y mi hermano cenando. Estábamos platicando de cosas que la verdad no recuerdo, pero no tenían nada que ver con historias de terror ni de fantasmas. Ya teníamos un buen rato platicando, teníamos alrededor de una media hora más o menos, cuando de repente se empezaron a escuchar muchas pisadas de perros. Entonces se nos hizo muy extraño porque normalmente los perros pasaban muy seguido por ahí, pero ya eran demasiadas las pisadas que se escuchaban. Normalmente pasaban de 4 o 5 perros juntos, pero ahí ya tenía un minuto y seguían escuchándose las pisadas de los perros. Justo al lado de nuestra casa, al nivel de la ventana donde nosotros estábamos sentados, hay un baldío, un baldío que estaba limpio en ese tiempo. No había matorrales ni nada, era un baldío que en ese momento pues lo habían limpiado. Entonces nosotros ya se nos hizo muy raro escuchar tantas pisadas de perros y nos asomamos por la ventana. Nos dimos cuenta que esa noche había una luna llena, pero se miraba un color en la luna tirando como a naranja o color crema. Entonces en el momento que nos asomamos por la ventana, había muy poca luz en ese terreno baldío y miramos que estaba lleno de perros, muchísimos perros. Fácilmente había unos 100 perros sentados viendo hacia la luna o por lo menos en dirección de donde estaba la luna y seguían llegando más. La arribada de los perros duró aproximadamente unos... entre unos 5 y 10 minutos donde seguían llegando y llegando perros. No sabíamos de dónde salían tantos perros y nosotros solamente estábamos mirando lo que hacían. Llegó un punto donde ya no llegó ningún perro y todos, todo ese montón de perros que llegó se quedaron sentados viendo en dirección de la luna, pero no hacían nada, solo estaban ahí sentados. Y así permanecieron por unos minutos y de la nada comenzaron a aullar todos juntos. Era un sonido que no daba miedo, pero sí era muy extraño en la manera en que se habían organizado a sus perros para hacer eso. Recuerdo muy bien las palabras que dijo mi abuelo cuando le pregunté ¡Oye, tata! ¿Por qué están haciendo eso los perros? Es muy raro y son muchos. A lo que mi abuelo me respondió ¡Le están odiando al amo! En ese momento no entendí a qué se refería pero le pregunté ¡Al amo! ¿Qué quieres decir? ¡Sí! ¡Al amo! ¡Al diablo! Me respondió En ese momento se me puso la piel chinita y no le contesté Seguí contemplando a los perros y estos siguieron haciendo lo mismo la misma actividad de aullar por un poquito más de tiempo y como si se tratara de algo planeado todos se callaron al mismo tiempo y pasó alrededor de unos 10 segundos después de que se callaron cuando todos los perros se apartaron de ahí de ese lugar y se fueron cada quien por su lado emprendieron su camino y en menos de en menos de 2-3 minutos el solar se baldío volvía a estar solo como todo el tiempo fue un hecho muy muy particular nunca se me ha olvidado yo creo más que nada por lo que él me dijo mi abuelo ya nunca le volvía a preguntar bien por qué sabía eso por qué lo había dicho pero pero por algo lo dijo algo ha de saber o simplemente se le ocurrió en ese momento pero lo que sí estoy seguro es que nunca había visto algo tan extraño como eso y creo que nunca lo volvería a ver que se le ocurrió lo que sí le ocurrió pues la cámara se le ocurrió Gracias por ver el video.